...mañanas que fueron y ahora les... Acá estamos. 11.54 ya. 11.54 ya estamos terminando, pero lo prometido es deuda. Por favor, yo no sé cómo va a estar mi año. No se quedaron afuera. Estamos con Mariela todavía. ¿Estás ahí todavía o ya...? O ya un chapuzón en la pichilla. O ya te echaron. No. Ah, no. No, no. Pero ¿cómo me van a echar? No, pon las dudas. ¿Cómo? Con lo que me costó comprarme esto. No, antes que me caiga, vamos a aclarar algo. Antes que me manden un inspector de la DGI mañana. Claro, guarda. Ahí me toquen el timbre y quiero terminar el año. Está lindo, pero no quiero terminar en Las Rosas. Bien, bien, bien. No es por nada. Voy a aclarar. A ver. Voy a aclarar que esta locación tan linda que nos prestaron hoy, que nos cedió la inmobiliaria Emiliano Pedroso, realmente es el que pueda venir y comprarse la propiedad que lo haga. Porque es un paraíso. Y yo, bueno, tendré que mudarme, como sabe todo el mundo, que me estoy buscando el mundo ambiente, con lo que me da como para poder. Muy bien. Bueno, Mariela, no tenemos mucho tiempo. El dicho del 28. No, no, te digo el dicho del 28. Que la inocencia les valga, no me pude mudar para acá. Está bien. Bueno, contanos qué signo sigue, Mariela. Bueno, vamos a seguir con la segunda tanda. Vamos a comenzar con el signo de Libra. Libra, bueno, viene justamente con un año... ¿Viste que ahora dice que fluya, pero no influya? Está la frase esa que se está usando mucho de moda. Bueno, van a dejar, más que fluir, van a tener que ir hacia la corriente. Ok. Porque todo de lo que ustedes por ahí tengan como metas que se hayan puesto, que hayan planificado, uno llega el 31, brinda, dice que este año voy a hacer tal cosa, tal otra. Yo le diría que no planifiquen nada, porque en realidad las cosas se le van a ir dando paso a paso y día a día. Bueno, sí traten de rodearse de personas que estén de pronto con conocimientos, que sean influyentes, que los puedan apoyar a lograr esas metas que se propongan. Pero ustedes no van a ser los que van a poder llevarlas a cabo, así que calma. Bien. Bien, perfecto. Ahora vamos a Scorpio. Bueno, acá tengo una escorpiana que anda por acá, la escorpiana. Bueno, Scorpio, les cuento un poquito. Viene, bueno, digo, una escorpiana que es Cecilia, que nos ayudó justamente para que todo esto pueda... Un beso, Ceci. Ah, Ceci, beso grande. Adorada. Y bueno, acá tenemos justamente el tema de que los escorpianos tienen que bajar un poco lo que tiene que ver con el querer hacer todo ustedes solos. Van a tener que delegar, aprender a soltar un poco a la gente, dejarlos que ellos sean, porque en el tema de querer ayudar, de querer proteger y el querer estar ustedes un poco siempre al tanto y delante de las cosas que los demás puedan hacerlo, lo que hacen es ir anulando a estas personas y les genera la comodidad. Y la comodidad después a ustedes les trae problema de que ustedes tienen que hacer el doble, lo de ustedes y lo de ellos. Así que este es un buen año para que en lo afectivo ustedes puedan poner como un límite, digamos, bueno, hasta acá yo hago lo que me corresponde, tú haces lo que te corresponde y así vamos a funcionar todos dentro de la burbuja, que está tan de moda, me encanta esa palabra, dentro de la burbuja. Y bueno, de tratar dentro del ámbito familiar o laboral de trabajar de esa forma y de convivir de esa manera. Vamos ahora al signo de Sagitario. Sagitario, bueno, los Sagitarianos en este mes y en este año, yo digo este mes porque lo que faltan son tres días, pero ya estamos entrando al año nuevo, estos tres días que están faltando, traten de estar lo mejor que puedan con ustedes mismos, porque esto es lo que los va a impulsar a que tengan un excelente 2021. No depende de otros, no depende de nada y siempre recuerden lo que hablaban hoy ahí con Maxi, lo de la ley de la atracción. Todo lo que ustedes generen en su cabeza, ahora, ya a partir del día de hoy, es lo que van a lograr en el 2021. Por lo tanto, el que piensa en pálida, le vienen pálidas y el que piensa en positivo, le vienen lo que ustedes quieran. No hay techo en el universo. Así que a pensar desde ahora, todo lo que ustedes quieran, sueñen, cierren los ojos y visualicen lo que ustedes quieren para ustedes, no importa la edad que tengan en el próximo 2021. De esa manera lo van a lograr. Vamos ahora a Capricornio, que tengo acá a Tilio, de otro genio, que de vos ahí preciosa, porque el camarógrafo que tenemos es un genio, realmente. Con la Tilio nos conocimos hace más de 20 años, o sea que sé que me están sacando divina. Bueno, Capricornio, los Capricornianos. Es un año en el cual, a nivel laboral, van a tener trabajo, no van a estar complicados, pero lo que tiene que ver con el plano de los afectos, van a tener que dedicarle más tiempo y más empeño a trabajar en esa área. Yo cuando estoy diciendo lo que tiene que ver a los afectos, no me refiero solamente a la pareja, sino que me refiero a la familia, a lo que son padres, hijos, hermanos, familiares. ¿Por qué? Porque ustedes generalmente, los Capricornianos, se cuelgan como en su propio mundo y del otro lado le vienen después el reclamo. Y en esta época no estamos para decir, ay, se enojó fulanito, ¿de qué se habrá enojado? Porque no tenemos de pronto los tiempos y las cercanías para ver qué es lo que pasó. Y si uno lo deja estar, que lo deja que esto sea así, después las cosas se van agrandando. 2021, para estar todos en armonía, a dialogar, al estar más atentos a los mensajes que vienen del otro lado para poder emitir nuestras propias ideas. Bien, buenísimo. Y ahora vamos a Acuario. Acuario, Lu, Capra también. Acuario, la tengo a Lucía ahí. Solo buenas noticias, por favor. No, yo viste que dentro de un año... ¿Cómo es el que entramos en Acuario? ¿Cómo es que...? Pero dale, que si no, no va a entrar Pici, sino también. Dale, que no tenemos tiempo que no. Es tu año. Ah, bueno, vamos arriba. Entonces, Acuario, te cuento. Es un año excelente lo que tiene que ver al amor, a la familia, a la pareja. No sé tu estado actual, pero los acuarianos que estén solos van a poder... Ah, bueno. Entonces, los acuarianos que estén solos van a encontrar esa pareja que desean. Y los que no están solos van a poder tener como la segunda oportunidad de poder, con la pareja, reflotar todo lo que sienten. Bien. Si es una pareja nueva, que por eso digo que van a conocer o que están conociendo, éxitos en este año, así que apunten al plano afectivo, porque en lo que es a la salud y al amor, a lo económico, no va a haber inconvenientes. Bien. Muy bien. ¡Bien, Lu! ¡Bien, Lu! Una hora, Maxi, una hora. Y ahora vamos una hora con piscis. ¡Ay, te animas! Un minuto tenemos, un minuto. Bueno, a ver. Los pisianos. Los pisianos venimos acá, Maxi, te voy a ser honesta, esto es entre vos y yo. Dale. Te cuento. A nosotros, viste, que la plata nos gusta, pero no nos preocupa. ¡Buah! Que nos sumen, ya estamos bien. En el... ¡Bah! Ponele que teniendo lo que queremos estamos tranquilos. No somos muy locos de dinero. Sí, es verdad. Algunos por ahí, otros no. No, pero está bien. Amanecemos, ¿no? Va cambiando uno a medida que va a ser. Estamos tranquilos. La parte económica está ahí. En el amor, mientras no nos moleste mucho, no nos rompa mucho, no nos infle mucho, somos llevaderos. Amanecemos de buen humor, durante el día vamos viendo cómo le ponemos la ficha, venimos bien. De verdad. Ahora, lo que más nos importa a nosotros generalmente es la salud. Estamos en un año complicado. O sea, para sacar un poco de estrés de lo que tiene que ver con la salud, dediquémoslo, ¿a qué? Al amor y al dinero. ¡Ah, me gustó! Venimos bien. Es un excelente año a equilibrar. ¿Y cómo equilibramos? Tratemos que todo lo que venga para traer dinero sea con gente que nos sume en lo afectivo. A rodearse los pisianos de buena energía, porque justamente lo que tenemos en este año es que es un año para nosotros súper tranqui. Aprovechemos y somos, por ahí no, excelentes manejando las redes sociales, la mayoría, pero tranquilos, con calma. Bien, bien, bien. Vamos a hacer un excelente año. Me gusta. Y yo antes de que me saquen del aire, porque sé que nos pasamos de horario, no, no, nos cuidamos todos, les quiero mandar a todos ustedes y a los televidentes un besazo del universo. Y este año no pude estar con ustedes ahí, pero bueno, estoy desde acá, que es lo mismo. Cuando quieran los espero por estos lados. Divina. Buenísima, Mariela. Chao, gracias. Un beso grande. Un beso grande. Nos vamos ya. Perdón, nos pasamos un minuto, pero no queremos quedar colgados para nadie. No, perdón, es Cata, que se nos se nos quedó con nosotros. Por eso.